Un regalo, un detalle, un abrazo. Dilo con Imperial Flowers by Italia Corsa. Nos especializamos en arreglos florales para cualquier evento, bodas, quince años, graduaciones, bautizos o simplemente ese lindo detalle. Plaza Bucambilien Local 5, Villa de Álvarez, Colima. Teléfono 312-140-4705. Búscanos en Facebook como Italia Corsa Imperial Flowers. Por inauguración, 10% de descuento o envío gratis. El mejor detalle no es el más costoso ni el más grande. Es el que se da con el corazón.